Educación bimodal. Consiste en la presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad que posibilita la educación a distancia. He aquí, una imagen que representa la educación bimodal. Podemos observar cómo el alumno se encuentra al centro, y éste recibe conocimientos a través de libros, CD-ROM, el centro tutorial, y por supuesto de la Internet. La educación bimodal adopta las ventajas ofrecidas por las TIC si se manifiesta en la creación y el desarrollo de espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, EVA, complementarios o incluso alternativos a los procesos tradicionales ofreciendo nuevas oportunidades a personas con obligaciones familiares, laborales, o de otra índole y con interés en formarse a lo largo de la vida. El salto a la virtualidad permite enriquecer el modelo de enseñanza tradicional también al facilitar la distribución equitativa de las actividades características del proceso. Por otro lado, las universidades de tradición presencial pueden aprovechar la incorporación de las TIC para introducir cambios pedagógicos y enfoques diferenciales en la producción de material didáctico. La tecnología promueve en cuanto al enfoque educativo se refiere, acciones de apoyo a la docencia no solamente en el uso y manejo de la tecnología, sino también en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, el docente deja de ser la fuente y el responsable casi único de la transmisión de contenidos. Ya que ahora la mayoría de las personas especialmente alumnado usa las TIC para buscar información. Pero una desventaja de disponer de infinidad de fuentes y materiales es que el exceso de información puede provocar un efecto negativo, que algunos autores han bautizado, con el término infoxicación. Ya que el problema ya no consiste en encontrar la información sino en saber discriminarla, analizarla y elaborarla. Infoxicación. Cuando el exceso de mensajes revienta el cerebro. La infoxicación es la saturación de información con la que nos encontramos en la actualidad. A lo largo del día recibimos datos y noticias constantemente y esta información no sólo proviene de los medios de comunicación, también vienen de empresas, webs, blogs, instituciones. Las informaciones también generan una gran variedad de contenidos cada día, comunicados, noticias, novedades. Con la era digital, esta información se ha multiplicado. Hay más medios de comunicación, más canales, más formatos, y esto ha hecho que se valore cada vez más la calidad de los contenidos. Por eso es importante que los consumidores formen sus propios criterios y sus barreras, para recibir sólo la información que realmente les interese y evitar infotoxicarse con contenidos innecesarios y de baja calidad. Función del docente. Tutorización. Adopta metodologías personalizadas, que permitan responder a las diferencias individuales. Desarrollo del plan docente. El profesor debe disponer de preparación didáctica suficiente para responsabilizarse del proceso de enseñanza y aprendizaje. Gestión del ambiente de aprendizaje. Propician el aumento de la comunicación de calidad entre el profesor y los estudiantes, permitiendo la formación de comunidades de aprendizaje. Producción de materiales de aprendizaje. Dicho material debe rentabilizar las potencialidades que las fórmulas hipermedia ofrecen como ventajas para los procesos educativos. En este contexto la principal tarea de los estudiantes consiste en la creación de conocimiento, utilizando como fuente la intervención del profesor sobre la información, y al amplio acceso a bancos de recursos. Información y contenidos, se convierten en elaboradores de contenido. Estos ven aumentada su autonomía, regulada a través de las estrategias de aprendizaje basadas en el objetivo de aprender a aprender. Papel del estudiante. Con la incorporación de las TICS a la educación, se produce un cambio en el modelo pedagógico que comporta que los estudiantes pasan de ser meros receptores a convertirse también ellos en emisores y, por tanto, forman parte activa del proceso y se considera como los verdaderos protagonistas del acto enseñanza y aprendizaje. En la primera imagen se muestra el modelo de enseñanza centrado en el profesor. El maestro transmite los contenidos a un alumnado heterogéneo. En la segunda imagen se muestra el modelo de enseñanza centrado en el alumno. El estudiante constituye su propio conocimiento en un entorno rico en estudio. Por último, podemos decir que, la formación es una actividad dirigida por los propios estudiantes, y forman un compromiso consigo mismos en un ejercicio de responsabilidad en el proceso de construcción del propio aprendizaje. El aprendizaje.